Y lo que hay que tratar es que el final llegue cuando tiene que llegar y no lo ayudemos. Porque entre otras cosas, lo que no le comenté, es que el gran peligro de la depresión noógena, el gran peligro de la depresión noógena, es el suicidio. Porque uno de golpe, cuando encuentra que algo no tiene sentido, ¿qué hace? Lo regala, lo tira. El problema es cuando usted encuentra que no tiene sentido su vida. ¿Qué hace con su vida? No la puede abandonar. Pero, ¿sabe? Mire, acá tuvieron que crear el SAS, el Sistema de Ayuda al Suicida. ¿Usted cree que si el suicidio no tuviera un alto impacto en la vida cotidiana, sería necesario crear un centro de asistencia al suicida? Por supuesto. Entonces, esta charla tiene la, aunque resulte un poco, no es arrogante lo que le digo, pero esto tiene un objetivo, que es que a quien le llegue ya no va a poder decir que no sabía. Uno puede estar de acuerdo o no está de acuerdo con lo que yo le comento. Me resulta difícil no estar de acuerdo en reconocer que es más importante el nacimiento de un hijo que la compra de un auto. Me resulta difícil, pero puede ocurrir. En una oportunidad, traigo a colación sin nombres, porque es gente de Necochea, pero presencié un diálogo entre dos médicos. Uno le dijo, uno dijo, me acabo de comprar un auto cero kilómetro, fue lo mejor que me pasó en mi vida. Ah, bueno. Y el otro, mayor que él, le dijo, pero usted no tuvo hijos, pero usted no se casó, usted no vio un amanecer, se pegó en mi vida y se fue. Ahora me acuerdo de este diálogo, y me parece tan significativo de lo que es una persona que se maneja con lo útil y otra persona que alcanzó a darse cuenta lo que es valioso. Yo creo, estoy convencido, que el 80% de la gente que me consulta no está enferma.